El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró lo que tantas especulaciones y críticas causará que durante su gira de trabajo en la Y San José, California, que acudiera al partido de los Lakers, sobre todo por estar en segunda fila junto a actores y estrellas de como hay quienes quieren seguir. Con el tema, voy a aclarar las cosas de una vez por todas. El gobernador destacó que, no es tan difícil de entender. Decidí ver un juego de la NBA en mi tiempo libre y con mi dinero, por lo que desmintió, publicando uno de los boletos, el precio de estos. Es mentira que cada boleto cueste miles de dólares y... aquí está la prueba, en la imagen se aprecia el costo de los tickets correspondientes a la 115, fila A por... los que pagó 382 dólares. Reconoce a MLO extorsión en aeropuertos y fronteras a sí mismo, señaló que cada uno de sus acompañantes se... hizo cargo de sus gastos salvo a el de él y de su pareja. Cada persona con la que fui... al partido de básquetbol pagó su entrada, como es difícil encontrar boletos, un amigo se encargó de conseguirlos y yo le... pagué tanto el mío como el de mi pareja. El que utilizó la diputada quedó libre porque mi amigo canceló. Al final su asistencia, aseveró para finalizar su publicación para esclarecer el caso escribió, y sólo para aclarar algo más, mi... boleto de avión y el de mi pareja, así como nuestro hospedaje, los pagué yo. No lo hice con dinero. Público. Así de simple. ¡Suscríbete al canal!